Saludos amigos de las redes sociales de Megavision Deportes, estamos en el Ping Pong Fanáticos junto con Roberto Abelar para hablar de la convocatoria de selección nacional porque vuelve el azul y blanco el próximo 27 de septiembre contra Perú en Washington. Una convocatoria que tiene muchos jugadores legionarios o que militan en el extranjero, pocos elementos de la liga local, pero ¿qué te parece los jugadores que ha llamado o que ha convocado de forma previa el profesor Hugo Pérez Rol? Bueno, es una lista muy larga, seguramente se va a reducir. Brian Hill es el que más llama la atención de Alianza Petrolera, yo pensé que realmente no iba a aceptar un llamado a la selección salvadoreña. Es un partido amistoso, todavía podría seguir vistiendo la camiseta de Colombia porque no es un partido oficial, pero es la convocatoria que más me sorprende. La de Michel Mercado se habló durante un momento que llegaría a la selección, después ya no se dio y ahora sí está en esta lista Milton. Sí, sobre todo lo del jugador de Alianza que ya se hablaba, él mismo había manifestado hace algunos meses en conferencia de prensa que ya no había interés por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol de poder contar con sus servicios o poder contar con él con la selección nacional. Al final sí entra en esta pre-convocatoria lo de los tres hermanos Hill es muy llamativo, sobre todo por lo de Brian. Sorprendió la convocatoria de Zabaleta, de Eric Zabaleta y también de Alex Roldán, aunque lo de Roldán ya se ha quedado descartado, se ha quedado en el tintero, no va a estar en el partido. Tiene compromiso con el Seattle Sonder, pero sí, Eric Zabaleta, eso sí, va a llegar descanchado porque juega muy poco en el Galaxy. Va a ser muy importante también Milton que la comisión de regularización aprobó que haya un campamento antes del partido que va a ser el 27 de septiembre allá en Washington. Va a servir para que traten de llegar a algún nivel y no voy a decir al máximo nivel porque realmente con la competencia parada en El Salvador eso es muy complicado y con jugadores que en sus equipos en el extranjero tienen pocos minutos también va a ser difícil. Y con una selección peruana que recién comienza un nuevo proceso y ya sin Ricardo Gareca pasan la página y también preparan un nuevo proceso. Este partido que va a ser el 27 de septiembre en el Oldfield en Washington. ¿Qué les parece a ustedes la convocatoria de Hugo Pérez para la selección nacional? Leemos sus comentarios acá debajo en las redes sociales.